Tendencias En las tendencias en redes sociales, tras varios días de espera y diversas pistas, Belinda por fin lanzó su nuevo sencillo, Cactus, a un ritmo de corrido tumbado. La cantante lanza varias indirectas de Christian O'Dal, quien tiempo atrás fuera su pareja. Por supuesto que son indirectas muy directas, donde se ve a una bélica, como ahora se hace llamar, con sombrero y botas, además de cabello verde como en algún momento lo tenía pintado su ex. Los inigualables ojos que también se tatuó en el pecho, además de las referencias visuales, la letra es muy clara y habla sobre el supuesto compromiso que tenían y que al parecer la felicidad que mostraban en redes sociales era falso. Y el cantante no tenía buenos tratos con Belinda. Así que cuéntanos en los comentarios qué opinas del nuevo estilo de bélica y sobre las indirectas hacia su ex. PlayStation ha celebrado este miércoles el primer State of Play del 2024. En el evento ha anunciado una variedad de videojuegos que llegarán a PlayStation 5. Una de las novedades tiene que ver con Silent Hill, el remake de Silent Hill 2, es decir, una adaptación de una de las primeras entregas de la serie. Dado que se trata de una propuesta orientada a PlayStation 5, una consola de generación actual con gran rendimiento y poder gráfico, el remake de Silent Hill 2 promete dar cierto salto a nivel visual. Las imágenes nos muestran a un ambiente más detallado, pero tendremos que esperar para saber si finalmente la experiencia general del juego es buena. El remake no ha sido la única novedad de la franquicia. Los jugadores ya pueden jugar Silent Hill de Short Message. Se trata de un filtrado título free. Silent Hill de Short Message, explica Konami, nació como un proyecto experimental para que la desarrolladora pudiera probar conceptos nuevos y pulir su experiencia de juegos de terror. En cuanto a la fecha de lanzamiento, aún no hay más detalles.